Pues buenas tardes a todos, soy Traxxon y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Cartago Por suerte o por desgracia, bueno, más bien por desgracia, no se ha guardado la partida Entonces he tenido que recuperarlo desde el año 55 más o menos Pero bueno, creo que más o menos estamos como antes, ¿vale? Estamos con la misión de la ejida de África Y he hecho lo mismo en Sicilia, pero bueno, obviamente no va a estar la partida exactamente igual Veis que Roma está fuerte, pero no es lo que estaba antes Veis que el evento aquel de los Dahae, por ejemplo, no ha sucedido Entonces, bueno, pues así una putada Sobre todo a parte porque la partida no voy a seguir igual Porque el tiempo que he tenido que perder en pleno igual la partida Se podría haber ido perfectamente a nuevos capítulos y esas cosas Y bueno, que mi idea o mi intención desde luego no era tener que volver a recuperarla desde cero Vamos a transportar nuestros ejércitos al continente y vamos a hacerle la guerra a Masael y a Mauritania Suponiendo que estén aliadas, les he hecho reclamaciones a ambos países Así que supongo que irá por ahí la cosa, ahora lo veremos Seguimos cazando piratas Y tenemos que hacer el Emporio de Tripoli Tripolitania, zona en posesión de Cártago ¿Por qué no tengo Tripolitania? Emporio Masaelia, ¿dónde está Tripolitania? Aquí Esto es mío, tío Tripolitania, posesión de Cártago Me faltan estas dos Ahora No me acordaba que teníamos que colonizar eso Vale, pues ya solo nos queda lo de la amenaza Masaelia y la costa de África Creo que se puede hacer todo de uno De hecho creo que están en guerra entre ellos No, la horda más silly Bueno Vamos a ir declarando la guerra y que nuestros ejércitos vayan tirando Tenemos bastante expansión agresiva Bueno Yo qué sé Vamos a traer ejércitos aquí También podríamos tirar de mercenarios Pero bueno Vamos un poquito mejor de oro en esta partida No he perdido tantas tropas en la guerra He dejado directamente a mis tropas de mis bases a hacer el trabajo sucio Así que ahí está Convocar asamblea curiada Convoca algunos de nuestros más prestigiosos patricios para legitimar los nombramientos del Senado No voy a hacer esto Al igual que no hemos cambiado leyes y tal Tengo que investigarlo de cara a grabar un siguiente capítulo Pero bueno, como momento estamos bastante liados con otros asuntos Pues tampoco le estoy haciendo mucho caso Quiero reclutar un nuevo ejército también Que creo que tengo pocas tropas realmente Y este vamos a acercarlo aquí a Lilibaya Para transportarlo al continente Sí, estoy colonizando también por esta zona Vamos a seguir Que se la tendremos entera Y podría hacer procuradores comerciales Pero ya que estamos con bastante poco poder político Pues no vamos a hacerlo De hecho acabo de darle un par de veces a la estabilidad Para que se nos pongan en 60, 70 Algo así estaría guay Porque la tenía bastante baja Estaba como en 45 Y he dicho, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a ponerlo un poquito más alta Que no me va a pasar nada malo Vale, vamos a reclutar unos 100 hombres Hay unos 100 hombres bajados Uno de ejército En cuanto tengamos un poquito más ahorrado Vamos a ponerlo por aquí En Stiffish, por ejemplo Y vamos a reclutar cohortes Vale, aquí podemos hacer de todo Entonces me molería tener un par de elefantes de guerra Así a lo loco 8 ispapistas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 arqueros No tengo dinero Vale, no pasa nada Mientras es el problema Creo que se van a hacer todos en la misma provincia Bárbaros por aquí Y piratas Vale Con los bárbaros podemos lidiar Si no me equivoco Ojalá las hotkeys del juego Fuesen más que las del EU4 Es algo que me molaría bastante O que se pudiesen personalizar, tío Porque eso es algo que nunca se puede hacer En los juegos de Paradox Que pudieras personalizar los atajos en el teclado Molaría un montón Y no sé por qué no lo permiten Debe haber algún tipo de problema Más profundo, claramente Porque no tiene mucho sentido que no dejen hacerlo ¿Qué es esto? Provincias desleales Y yo lío Vale, pues vamos a poner Autonomía local No nos interesa la deslealtad Vale, entonces No he sido muy inteligente Haciendo todo el ejército En la misma provincia Pero no pasa nada En teoría estos tipos Siendo bárbaros Deberíamos ganarles Bastante, bastante Cómodamente Y me van a saltar Me van a saltar esta provincia Bueno Y efectivamente ganamos Sin demasiado problema Como vemos Y como esperábamos ¿Qué podemos traer? Venga, más madera Creo que eso nos va a dar más impuestos Y al fin y al cabo Cartago Es una provincia súper de fruta madera Quiero hacerlo en Metrópolis De momento no es Metrópolis Por lo que os decía antes Hay cosas que no he hecho en esta partida Que sí que hicimos en la serie Así que en cuanto podamos Bueno, pues lo transformamos en Metrópolis Que no pasa absolutamente nada Vamos a perseguir a los bárbaros Creo que nos dan dinero Si les derrotamos O nos daban algo Les hemos aniquilado 40 de oro Y unos esclavos númidos Que yo que sé No están nada mal Vale, encima he puesto Reclutar elefantes aquí Vale, pues lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a cancelar Desde aquí más o menos Y en cuanto salga el primer elefante Reclutamos en el ejército Y ya está Que salgan todas las provincias Porque es un poco absurdo esto Ahí está el evento de los Daja Que ya nos salió En el capítulo anterior Creo hace un par de capítulos Así que no me va a molestar En volverlo a leer Y creo que podríamos tirar De mercenarios perfectamente Y aparte nos perderíamos Tanto manpower y tal Entendiendo que les vamos a ganar Ya directamente Podríamos ir a la guerra Yo creo que podemos ir ya a la guerra Si aparte los que os hayáis quedado con ganas En el video anterior Pues vamos a comenzar directamente Porque si no Esto se agarra Y no tiene mucho sentido Vayamos a meterle Uy, no puedo perder dinero ahora Vamos a hacer esto Vamos a meterle Hispapistas Todos los que podamos Y vamos declarando la guerra Venga Por Machuria ¿Cuál es la provincia que tenemos más cerca? Machuria Sí, pues bueno Por Machuria Vamos allá Solo tenemos dos vasallos El país este de Mallorca Y Sicilia Son los últimos vasallos que nos quedan No han sido todavía integrados Vamos a ponernos por aquí Vamos a meter más hispapistas Tener bastante Infantería de primeras Y podemos reclutar a este hombre 72 tucados Bueno, lo podríamos hacer Realmente Me podrían atacar aquí Yo creo que ganarían Porque estamos asediando Espero que se haya desbugueado Lo del ratón, chicos Os quiero pedir disculpas Porque no sé por qué demonios Empezó a ir mal O sea, que el ratón se ve como lejos ¿Veis? Nos van a atacar Vale Uy, tenemos tres burros O sea, que esto es un ejército de mierda Guau Pues aquí nos van a ganar Casi 100% Bueno, venga, no pasa nada Lo importante es ganar esta batalla de aquí Así que todo lo que les distraigamos Bueno, ganamos Ganamos Grandes los burros Los burros son una mierda Combatiendo No han debido llegar a combatir Y ahí llega nuestro ejército de Sicilia Perfecto Y Yolia seguimos Prendiendo lealtad Supongo que es porque Su fe y su cultura No tienen nada que ver con la nuestra Probablemente podríamos Lo suyo sería poner mejor Una O bien algo de conversión O bien algo de integración Cultural Porque de momento Si no, esto va a ser bastante absurdo Por cierto Los Barcith quieren más Más cositas Bueno, 6A Barcith Buah, pero es bastante malo este tipo Bueno, pues yo qué sé Vamos a Perdón A meterle un par más de espapistas Cuatro arqueros Dos exploradores Y yo creo que ya Va bastante bien esto Vale, alguien de oratoria Este tío parece que es bueno Vamos para allá Y vale Pues en principio ya estaría Sin más Simplemente Ir tomando asedios Lo típico Tenía que haber hecho fuertes por aquí Hubiera sido bastante buena decisión Pero bueno Tampoco Va a pasar nada De hecho los mauritanos Están asediando toda esta zona Que ya ves tú Lo que nos importa Vamos a mover aquí Población Único Ahí no voy a llegar Ganamos este asedio Perfecto Todo esto se asedia solo Vamos a ir tomando Poco a poco Todas estas provincias Podría dejarlo En operaciones independientes En verdad Y vamos controlando Y vamos controlando al otro Vamos a subir la velocidad Que no hay mucho más que hacer Más ingresos nacionales Vamos Ahora mismo estamos Full focus Ganar dinero Hacer inversiones tecnológicas Y poquito más Ahí está Zucabar Vamos para aquí arriba Y es que tampoco Vamos a poner operaciones independientes Me vais a perdonar Porque es que Me están saliendo Bastantes monquetes Afortunadamente Yanidil Barca Parece estar recuperándose De la dolencia Pues bueno Muy bien ¿Por qué? Ahí Disculpad Vale Mirad Aquí en Gaetulia Nos pasa lo mismo Parece que la gente No es leal Y no es leal Porque son megalíticos Y masilios Entonces vamos a poner Conversión religiosa A ver si Mejora la cosa Con el tiempo ¿Sabéis? En vez de Estar dándoles lealtad Que se vayan convirtiendo Poco a poco Y en principio Esto debería convertirse Bastante más rápido Es que hay malestar Y el malestar ¿Cuándo os irá? Si es que se va a ir Supongo que es por la felicidad Que son Poblaciones que no están felices Directamente Y Te tienes que Fastidiar Oye ¿Y mis barcos? ¿Qué hacen tío? Me salen continuamente Que nos dan caña A los piratas También es que tenemos Muchísimo terreno Que cubrir Y es probable Que los piratas No den de sí O sea No den nuestras tropas De sí ¿Sabéis? Vale Efectivamente Este ejército Nos sobra Al menos Para esta guerra Hasta que lleguemos aquí Lo que queremos Sobre todo Es la costa ¿No? De Mauritania El resto Nos da un poco igual Al menos de momento Tenemos dinero Para hacer esto Pero casi lo vamos a ahorrar Y vamos a hacer Una metrópolis en Cartago Que no la he hecho Que no la he hecho Como digo Y más provincias Desleales También es posible Que sea por El tema De estar en guerra Los veteranos Se van Muy bien Manpower Estamos más Que sobrados Y eso que en principio Debería ser un país Que no Que no debería Que no debería estar No debería tener Tanto manpower ¿No? Históricamente Como ya hemos dicho En otras ocasiones Cartago confiaba En los Cartago confiaba En los mercenarios Me gustaría Que en la opción De hacer Operaciones independientes Pudieses decirle A la inteligencia artificial A tus tropas Como veis Que ahora Yo no estoy haciendo Absolutamente nada Pero les pudieses decir A tus tropas Que hicieran uso De los barcos ¿Vale? Que es algo De lo que no hacen uso Y que molaría Que lo pudieras configurar Para que fuera así Volvamos a ganar Avances típicos pronto Y dado que estos Dado que estos No me interesan mucho Inversión militar Y disciplina pesada O sea Está bien No nos engañemos Pero quiero decir Prefiero ahorrar Para que cuando tengamos Los avances típicos Y pillarlos todos esos De golpe ¿Sabéis? Porque van a ser bastante mejor Quiero decir Que no nos interesan tanto estos ¿No? Nos derrotan aquí Bueno La verdad que es una zona Puñetera ¿Eh? En la que está peleando Pero bueno Ahí llega Nuestro Ahí llegan nuestros pasajeros Que por cierto Para ser Eso Las islas mallorquinas La verdad que tiene Un montonazo de tropas Tío Sacan como 11K Vale Ahí sí que nos han dado bien Vale Vamos a mandar Nuestro nuevo ejército Con los elefantes A seguir esto Y como digo Casi Tendría que Empezar a hacer uso De los caballos Que de todos modos Creo que Para terminar Todas las misiones No tenemos que Pillar realmente Nada de Mauritania Porque no tienen costa Efectivamente ¿No? Todo esto es mío Ellos no tienen costa O sea que realmente No le queremos quitar Nada a Mauritania Lo podemos dejar Para otra guerra Dos ciudadanos púnicos Pues me parece bien O sea Hay muchísimos eventos Por cierto Los Barthes Vuelven a estar Descontentos Pues ahora Si tienen alguien A quien podamos Colocar Ahí está Aníbal Barca Bastante malo ¿No? Para lo que debería ser Bueno A ti 16 años Supongo que saldrán Algún tipo de evento Histórico O algo así Cuando empecemos Sobre todo Con lo de Hispania Y bueno Hemos desbloqueado Avances cívicos Producción nacional De miembros de tribus Felicidad de cultura incorrecta Esto me interesa mucho Producción de esclavos Pues yo que sé Es que un poco Sin más Vamos a pillarlos Por pillarlos Yo creo Yo que sé Que estamos saqueando Territorios enemigos Pues vamos a hacer Aprovecharlo Pero en general Como veis Hay bastante Malestar nacional Y eso Que yo creo Que hemos integrado A todo el mundo No hemos hecho Nada Poco democrático Que digamos Por cierto Aquí tiene un último fuerte Aparte de todo Lo que me han asediado Ya digo Estamos alargando Un poco esta guerra Por alargarla El segundo insulto De Seyjar Lo podemos encarcelar Pero es que es de la familia Barcius Es importante Vamos a no encarcelarlo Me atacan Igual ganan No, no ganan Agatoclid Ha muerto Este hombre Por cierto Nos hemos quedado Sin alimento Interesante Este hombre Era el gobernador De Sicilia Ah, no Bueno Hemos ganado Por aquí Nos hemos quedado Sin alimento Por cierto A ver si podemos Establecer una línea De suministros Y por cierto Una de las cosas nuevas Que se ve En el parche A la hora de mirar Las poblaciones Podemos ver Quien entra Y quien sale ¿Veis? Aquí viene todo el mundo Esta provincia Para vivir Es la leche Cambio Cartagono Que debería ser La capital Pero esta de aquí Es increíble Viene todo el mundo A vivir ¿Y por qué? Pues no lo sé Tenemos Sin más Autonomía local Igual es más agradable De vivir allí Para la población Pero vamos Personalmente A mí No me Despierta Gran curiosidad No sé si podemos Hacer full anex Y nos quedamos Con toda África Aunque nos la estamos Jugando un poco Vale Juicio justo Costes sacrificar A los dioses Y felicidad Por grupo cultural Incorrecto Nuevamente vamos a pillar Este primero Me parece muy importante Inquietud cívica Menos impuestos nacionales Que nos apoyen La facción cívica Pues no Paso de perder dinero O sea Otra cosa no Pero somos carta Por cierto Porque no vienes A asediar esto De aquí Por ejemplo Ah vale Porque este ejército Era el que controlábamos Nosotros ¿Qué es esto? Que nuestro agotamiento Es muy alto Tenemos mucho malestar Nacional Vale Pues bueno Vamos a dar paz ¿O qué? Machuria Pedimos solo Estás borracho ¿En serio? No Bueno Nos va a faltar Solo esta zona Lo alargamos Un poco más Nada pasó Tío Ya acabaremos Con ellos Quiero decir El objetivo Era terminar La guerra O sea Terminar las misiones Tampoco nos vamos A calentar Mucho más Y ya que está tan alto El agotamiento De guerra Pues mejor Prevenir Influencia política 400 Oh my god Por tiranía Bajamos La El agotamiento De guerra Pues le doy Un par de veces Y sacrificamos A los dioses Si es que Vamos Genial De Influencia política Vamos a volver A hacer esto Y por cierto Yo quería hacer Metropolis Cartago Dios Mogollón De provincias Desleales Vale Esto va a ser Un problema importante De la nueva administración La amenaza Masalia Bueno Creo que no leí Esta misión Vamos a hacerlo Por cierto Pillo esto A ver Ay No me deja leerlo Apoderarse de la cuesta de África 57 62 ¿Cómo? Así que me pide Esta parte Tío Oh Que lástima Vale El resto Lo tenemos Todo Vale ¿Y cuándo Podremos volver A ir a la guerra? En el 94 Hombre 6 años ¿No? No es excesivamente grave Lástima Lo único Por no terminar La misión Pero bueno Que 6 años Se pasan rapidito O sea No pasa absolutamente nada Vale ¿Dónde está mi mega ejército? Están todos yendo A ver Alejaros Porque si no Por cierto Rebelión en 40 meses Un 19% De la población Pertenece a un grupo Cultural extranjero Y vive en provincias O súbditos desleales Estamos subiendo la estabilidad Pero igual no llega a tiempo Esto Es que por mucho Que pongamos Políticas de conversión Cultural ¿Dónde lo hemos puesto? ¿Aquí? ¿Dónde era? Aquí ¿No? No se convierte Bueno Ahora se están convirtiendo Está estancado O sea Que lo suyo Debe ser Poner Autonomía local Igualmente Sube la felicidad De todo el mundo ¿No? Ahora si podemos evitar Una rebelión A gran escala Autonomía local Está puesto aquí Aquí también No Los gobernadores Está claro Que no son estúpidos Oye Si tenemos una rebelión Pues lidiaremos con ella ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ahorrar dinero Por si hay que contratar Mercenarios Y ya está Y ahora si podemos bajar Poco a poco El agotamiento de guerra Que eso quieras Que no Hoy va Esto me abrataba El coste de sacrificar A los dioses Que lástima Mira más lealtad mensual Y como digo Ahora si vamos a ahorrar dinero Por si estalla una guerra civil Y podemos enfrentarnos a ella Porque si Con mercenarios y tal Yo creo que no debería haber Muchísimo más problema En principio Una vez concluyamos Con Con este Con esta misión Ya podremos saltar O bien a Iberia O bien al sur de Italia Cualquiera de las opciones Me parece bien Me gustaría Integrar Epicrategia De hecho Podríamos hacerlo perfectamente Pero El tema de las poblaciones Estará similar ¿Sabéis? Casi prefiero tener Ahora mismo un estado Que sea leal Ahí Y esto nos sube De hecho Baja en picado Toda la lealtad A ver Tenemos muchísimo Malestar nacional ¿No? Creo que esto Quieras que no es importante Pero bueno Va bajando ¿No? Va bajando bastante 0.28 cada mes Podríamos bajarlo Incluso un poco más Por algo más de tiranía ¿Sabéis? Que la tiranía Afecta la felicidad Y la felicidad Es justamente Con lo que intentamos Pelear Vale Cuando se nos acaben Los ingresos Podemos buscar Algo que dé Felicidad A los ciudadanos Y bueno Que está bajando A tope esto O sea Simplemente es esperar Se nos ha informado Que los supuestos Son cautelosos A la hora De volver a trabajar En estas condiciones Sin reparaciones significativas No hay forma De mantener La producción En un nivel Seminar al anterior Y seguro Que los esclavos Causarán problemas Si no ven Una muestra De buena voluntad No puedo perder Tanto dinero Pero sería Lo ideal Podemos hacerlo A ver si suena La flauta Con algún evento De dinero Pero es que estamos En una situación Un poco crítica Así que vamos A decir que no habrá Limosnas Porque la situación Es de guerra inminente Y tenemos que tener El máximo cuidado Posible Espero que se cambien Un poco las tornas Y empiece a subir La lealtad En algún momento Aquí están bien Pero es que Todas estas Son de nuestra cultura A ver Que podríamos Traer gente De nuestra propia cultura Y relajar un poco A esta gente Que está muy nerviosa 4, 3 Aquí hay muchos Vale Vamos a moverlos aquí De Anfa No, no me deja No puedo mover Esclavos de Anfa ¿Por qué los utilizan Aquí? Estás kidding Pues nada Que espera Que se aumente Un poco esta provincia Vale Pues Tienen que nacer Más gente A ver Necesitamos juntar Aquí dos personas más No debería ser Tan complicado Desde Freg Uy Pesados los bárbaros ¿Qué? No Amar Y querer Freg No Nada Hay que esperar Que crezca un poco más Esta provincia Podemos volver a darle Al crecimiento ¿Pero cuántos llevo ya? Llevo 4, ¿no? Esto va a ser el cuarto Creo, el quinto Hacidos hostiles En Kimips Esto baja un montón Podría pagar Este tipo Para hacerlo O sea Podríamos pagarle O simplemente Vamos a traer Este ejército De aquí Que llegue En algún momento Vamos a ponerle Que lidere Alguien decente Este señor Y a ver si llegamos Nuevos avances En Ejército Defensa de fuerte Y modificador de peso El ejército Hombre El de modificador de peso Puede estar interesante Vamos a subir la velocidad A la que no hay mucho Que hacer más Que esperar a que pase el tiempo Y rezar un poquito Creo que van mis vasallos A por A por esta agenda Podríamos También Bajar el mantenimiento de fuerte Y no sé Quizá podemos Hacer alguna Mira Masalia Empieza a cambiar Este empieza a cambiar Poco a poco Podríamos Hacer alguna Inversión Felicidad por Religión Estatal Podemos Podemos probar ¿No? A ver si empieza a subir Eso más rápido Pero bueno Que la idea es que Con la autonomía local Se acaben recuperando En cuanto baje El hastiobélico Que ya veis que está Bajo Por no decir desaparecido Vale Vamos a hacer Vale Parece que no va a haber Guerra Civil al final Maravilloso Pues vale Vamos a intentar Hacer La metrópoli Que no quiero gastar dinero De momento Coste celebrar Triunfo Coste cambiar Política Triunfos No hemos celebrado Todavía Vale Tenemos 400 monedas Vamos a hacer la metrópolis Y podemos ampliar Algún edificio ¿Cuál es el que queremos? Seguramente algo de investigación Este por ejemplo Y velocidad de ascenso De población Pues sí Vamos a hacer otra biblioteca Tenemos ya bastantes Pero queremos más Y la tiranía sigue bajando Así que en principio Todo pinta bien Para empezar a recuperar Las lealtades De las provincias A ver Algo de felicidad Lealtad Lealtad de la provincia Vamos a probar esto Probar un poco 0,07 A ver si bajo un poco El malestar A ver Un hanid Quiere un cargo Ay Pues bueno Tú mismo Que vas más o menos Bien además Bueno Pues esto pinta guay Ahora Lástima eso Que se nos hayan quedado No sé No sé Hemos quedado las puertas De terminar la misión Pero bueno Poco a poco Este 94 Pues nada En el siguiente capítulo Lo vamos a acabar con ellos No pasa nada Podemos hacer alguna reclamación más Quizá Por tema de ahorrarnos No Tenemos todas las reclamaciones posibles Es una gran noticia He hecho la metrópolis ¿Verdad? Uy Sí Vale Pues ya que tenemos Tanta pasta Vamos a pillar algo de aquí Popularidad del gobernante Está bien Esto está bien también Es que en verdad No veo nada que diga Wow Quiero esto Vamos a por popularidad del gobernante Bueno Y que si podemos pillarlas todas Obviamente las pillamos todas Pero me gustaría tener algo más Elefantes Construyendo puentes Abajo la estabilidad Vamos a ver si la podemos subir un poco Venga, tope Vamos a ver si podemos tener la estabilidad alta Empezar a ganar lealtad O sea con las provincias Aunque bueno Aparte que no cambia mucho la cosa de momento Es que vienen Bárbaros de todas partes Tío Es algo bastante cansino Nuevo augur Este hombre A ver si deja Perfecto Puede mejorar un montón Podéis ir a por estos primero Tío Es que encima serían súper rápido Tío Vale Ya Perfecto Bien Vale A ver si podemos terminar con esto Es que Es que son tan pochos Tío Un nuevo gobernador en Bética Tú mismo Ya que es bueno Y pertenece a alguna familia Pues oye No nos vamos a quejar Y esto no sé si va a acabar cambiando Tío Vale Pues dejamos por aquí este capítulo Chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.